El minuto que cambió mi destino es un programa de entrevistas profundas dirigido por Gustavo Adolfo Infante que con su simpatía y personalidad logra atravesar los límites que los personajes más conocidos del mundo de la farándula han impuesto ante la opinión pública. Gustavo Adolfo consigue con su plática amena y encantadora que estas celebridades, adoradas por muchos, revelen ese instante mágico, maravilloso y trascendental en el que sus vidas dieron un vuelco y los llevaron a convertirse en los reconocidos personajes que hoy son. Si crees que realmente conoces a las personalidades de la farándula mexicana tienes que ver el minuto que cambió mi destino, descubrirás que desconocías lo más importante de sus vidas. En el primer episodio que se emitirá el sábado, 29 de octubre a las 10 pm, Gustavo Adolfo saca a la luz el lado más íntimo, interesante e inesperado del famoso comediante Héctor Suárez. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.